Yo siempre pensé desde octubre, bueno, qué es lo que tengo, qué es lo prioritario dentro del Congreso, por lo menos de mi parte, como alguien del interior profundo, como descendiente de Aymaras, como proveniente de una provincia tan rica culturalmente, y tan postergada en su riqueza cultural. Y bueno, me gustó muchísimo que el Presidente haya tenido en cuenta nuestro pedido de años, digamos, de reivindicación. Él habló de una reparación histórica, y yo creo que la reparación histórica tiene que ver con muchos aspectos. Uno de ellos es el acceso al territorio comunitario, que es una lucha que muchísimas comunidades, y más que todo lo que él anunció es la prórroga de la ley 26.160. Y bueno, justamente nosotros, la semana pasada, mi equipo y yo presentamos un proyecto a la Cámara de Diputados, dos proyectos. Uno, para habilitar una comisión especial de pueblos originarios dentro de la Cámara de Diputados, y el otro proyecto de renovación, porque se vence ahora en noviembre, del relevamiento territorial de los pueblos originarios. Cámara de Diputados